Los cubanos sí, los mexicanos también. Además, nuestros rivales de este jueves, El Salvador. Todos reconocieron la cancha donde jugarán. Todos menos los ticos, por decisión del seleccionador Ricardo Lavolpe. El Salvador hizo dominio de balón, táctica fija e incluso remates. El partido de mañana es importante en Costa Rica y estamos con toda la gana de que sea el partido ya y tratar de ganarlo. ¿No significa nada especial para vos este partido? No, la verdad que no. Siempre estamos acostumbrados a enfrentarnos a cada momento en nuestra área y pues nada, un partido más y en el cual queremos ganarlo. Tenemos que salir a ganar el partido. Nosotros venimos aquí a este torneo a pasar en nuestro grupo, a seguir la siguiente ronda y creo que con dos ganes, ganándole a Costa Rica, ganándole a Cuba, podemos lograr eso. Puedo analizar el partido de Cuba y Costa Rica porque tendría que tener los otros antecedentes previos y no los tengo. Me pareció así que fue un partido abierto donde las dos selecciones trataron de proponer un fútbol atindado, a ras de piso la pelota, con variantes tácticas importantes. Fue un juego rico a pesar del resultado. Los mexicanos, que se las verán ante Cuba, realizaron un trabajo más ligero, una caminata. La atención se centró en Giovanni Dos Santos. Siempre he sido muy respetuoso de los rivales. Primero, porque así lo he hecho toda mi vida. Segundo, creo que lo que pueda pasar entre Costa Rica y El Salvador, pues ya es, nada más les compete a ellos. Por supuesto que los podemos observar. El estadio tiene capacidad para 73 mil espectadores y para este jueves esperan al menos 4 mil aficionados cosarricenses.